Para mantener bajo control el aumento de la temperatura global, hace falta reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es ahí donde la selva misionera tiene un papel fundamental a la hora de contrarrestar este aumento y combatir el cambio climático. Las decisiones que se tomen ahora tendrán consecuencia para todas las personas y para las generaciones futuras. Gracias por ver el video.